Le voy a preguntar si desde luego piensa que con el grado de ejecución, con el grado de desarrollo de sus políticas, estamos cerca de que se apruebe y de que este parque tecnológico sea una realidad en Burgos. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señor Díez, acabo de hacer una referencia detallada de todas las gestiones. Hace escasamente tres preguntas. De todas las gestiones que se han hecho a lo largo de la legislatura, sí le quiero hacer dos puntualizaciones. La empresa está en concurso, no en preconcurso, está en concurso ya. Pero ya lleva desde julio del año 17. Y han surgido muchas incidencias y yo le digo, estamos en ello. O sea, la voluntad que tenemos es, como dice esa proposición no de ley, licitar antes de finalizar el año. O sea, que esa es la voluntad que tiene la Junta. Y enseguida, en cuanto se pueda y lo antes posible, reanudar las obras. Porque para la Junta de Castilla y León es, pero que muy, muy importante, que Burgos cuente con un parque tecnológico donde se puedan desarrollar empresas que sean innovadoras y, sobre todo, se puedan establecer allí todas las startups y todo tipo de empresas que quieran tener un buen futuro tecnológico en la ciudad de Burgos. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Sí, señora Herónimo. Bueno, a nuestro grupo político le cuesta mucho creer sus palabras. Y le cuesta mucho creer sus palabras porque cuando le he dicho, cuando la empresa estaba en preconcurso de acreedores, en abril de 2017, justo a los dos días siguientes, le pedimos desde nuestro grupo político, le emplazamos en la prensa, le emplazamos en las Cortes de Castilla y León, solicitamos una comparecencia para ver cómo se podía resolver esta situación. Y el problema es que desde el 6 de abril de 2017, que ustedes tienen la notificación de que hay un concurso de acreedores, usted no ha ido a sede parlamentaria a comparecer, sigue teniendo alergia a la Comisión de Economía y Hacienda y, desde luego, aunque hoy nos hace esa promesa de que van a licitar las obras antes de que finalice este año 2018, desde luego pensamos que las palabras, si son del Partido Popular y son del Ejecutivo del señor Herrera y si son de usted, pues desde luego se las lleva el viento cuanto menos. Y es que no podemos seguir tolerando de Burgos ningún incumplimiento más en relación a una infraestructura que, como usted sabe, es la joya de la corona del I+, D+, I, de la industria más potente de la región, que es la industria burgalesa. Y no podemos seguir tolerando ningún tipo de incumplimiento por parte del Partido Popular porque, además de que 12 años sean muchos en estos cuatro años, no hemos visto ningún tipo de avance sustancial. Y cuando nosotros hemos fiscalizado su labor de Ejecutivo, que es lo que nos corresponde, hemos visto cómo de las cantidades presupuestadas ustedes, en el año 2017, por ejemplo, solo ejecutaron 6.500 euros de un presupuesto total de 6,4 millones de euros. Y es que, como dijimos entonces, le dijimos ahora, ese 1% era y es una burla a los burgaleses. Por eso, tal y como hemos anunciado, tal y como ha pedido el Ayuntamiento de Burgos, lo que hoy le vamos a pedir es que deje paso a otra persona que sea capaz de agilizar las obras del parque tecnológico o que cumpla usted su promesa y antes de 2018 solicite este parque tecnológico. Lo que hoy le pedimos a usted es que presente su dimisión, que dimita y que cumpla con la palabra que dio a los ciudadanos de Burgos. Si no es capaz de cumplir con esa palabra, presente usted su dimisión. Su labor ejecutiva ha sido nefasta para los burgaleses, ha sido nefasta para la industria de Burgos y, desde luego, no ha contribuido para que en el año 2018 podamos tener el parque tecnológico que tanto necesitan los burgaleses y las burgalesas para que esta ciudad se desarrolle y, desde luego, para que el futuro no pase porque en el aeropuerto de Castilla y León, en las hostestaciones de autobuses, nuestros jóvenes se tengan que seguir yendo de esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Yo lo primero que le agradezco, señor Díez, es que se solidarice con el Partido Socialista en la petición. O sea, me parece muy bien lo que hacen siempre, ir de acuerdo para casi todo, hasta para pedir que los presupuestos los aprueben unos que están encarcelados. Me parece muy bien. Miren, se lo he dicho al señor Briones, a su colega de Alianzas, y, bueno, pues yo le estoy diciendo que se están superando todos los efectos que ha supuesto la entrada al concurso de una empresa como Isolus Corzán Corbean. Supongo que no será la única empresa ni la única obra que haya dejado pendiente esta empresa. Yo espero que no surjan nuevos contratiempos, pero si no surgen nuevos contratiempos, ya le digo que el reinicio de las obras, una vez que mañana la Junta de Castilla y León me autorice a firmar la resolución y liquidación del contrato, puede iniciarse de manera casi inmediata la contratación de la redacción del proyecto para finalizar, que así se van a llamar, las obras del Parque Tecnológico de Burgos. Miren, es un parque, con todo lo que está diciendo, en el que se han invertido ya casi 38 millones de euros. Evidentemente soy la consejera de Hacienda, pero ¿qué cree usted? Que no tengo ganas de que se termine el parque, seguramente mucho más que usted. Y hemos usado todas las medidas legales que están a nuestro alcance para poderlo terminar lo antes posible. Pero, como le digo, recursos, concursos, etcétera, han hecho casi imposible, y un montón de imponderables, imposible, que corramos más de lo que hemos corrido. Todo lo que dependía de la voluntad de la Junta de Castilla y León lo hemos hecho, y lo hemos hecho además en un tiempo rápido, pero no tenemos que depender de la voluntad de otras personas físicas o jurídicas. Entonces, cuando ya dependes o de resoluciones de los tribunales, o dependes de autos judiciales, o dependes de la voluntad de una empresa, pues las cosas se complican mucho más, y usted yo creo que ya es mayor para saber que eso es así, ¿no? Bueno, mire, yo tengo la conciencia tranquila, he hecho todo lo que he podido desde el primer día que he tenido esta responsabilidad, porque, como le digo, para la Junta es muy importante que Burgos cuente con esa infraestructura, como ya cuenta con otras. Pero sí le quiero decir, señor Díez, no voy a aceptar su propuesta, igual que no ha aceptado la del señor Briones, y yo que usted me preocuparía un poco más por lo que ocurre en su grupo parlamentario, en el anuncio que han hecho de desbandada general, que por algo será. Lo siento mucho.